El sistema de administración tributaria en Mexicali opera a partir de este martes un módulo de atención al contribuyente en las instalaciones del Colegio de Contadores de Mexicali, ubicado en calle K de la Colonia Nueva. Guadalupe Jaques Contreras, administradora local del SAT, informó que en este módulo se dará orientación gratuita a los contribuyentes, aclarando también cualquier duda relativa al régimen de incorporación fiscal. Este módulo va a ofrecer servicio gratuito, orientación, apoyo para poder ayudarles a enviar sus declaraciones y también para poder capturar sus cuentas. Sabemos que muchos de los contribuyentes no cuentan con las habilidades técnicas o tecnológicas para poderlo hacer, que sepan que en el módulo aquí en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Mexicali les pueden apoyar de forma gratuita. Además de información sobre el régimen de incorporación fiscal, los ciudadanos que acudan al módulo pueden obtener asesoría acerca de sus contribuciones. De igual manera se pueden inscribir al SAT o cambiar de actividad. También les pueden ayudar en el caso de que alguno de ellos desea emitir una factura, porque recuerden que este régimen para el 2014 no pagaban impuestos a la renta, más sin embargo estarían obligados a enviar su declaración. Entonces aquí en este módulo le pueden ayudar también a inscribirse, a hacer algún cambio de actividad. Héctor Anaya, presidente del Colegio de Contadores de Mexicali, recordó que el próximo 31 de enero vence el plazo para inscribirse en el régimen de incorporación fiscal. Estamos muy conscientes de que existe una situación todavía a lo mejor de desinformación, aun cuando ha habido un esfuerzo muy grande por llevarle a todos los contribuyentes cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir en el régimen de incorporación fiscal. Hay algunas personas que todavía no se han dado cuenta de que están en la posibilidad de salir de dicho régimen si no se ponen al corriente. Tenemos hasta el 31 de enero para poder cumplir con estas obligaciones y para nosotros es de mucha importancia el poder darle un apoyo a la comunidad. En total el SAT cuenta con seis módulos de atención adicionales a las oficinas centrales en Mexicali y la zona parcial de Sonora. Guadalupe Jaques agregó que también se están acercando a los tianguis de la ciudad, ya que la mayoría de los contribuyentes que pueden formar parte del régimen de incorporación fiscal laboran en estos centros. Actualmente los módulos de la universidad se reincorporan otra vez en el mes de febrero, pero está activo el módulo en Canaco. En Canaco está de 9 a 5, pero también estamos acercando el servicio a los tianguis, que es donde hay el mayor cúmulo de contribuyentes de este régimen. También vamos a estar 23 y 24 de 9 a 1 en el tianguis Hidalgo, que está ubicado a un lado de la Walmart, y el 30 y el 31 vamos a estar ubicados en el tianguis El Caballito. En Mexicali con imágenes de Jorge Almanza, Heriberto Reyes, en síntesis.